¿Qué es la ganadería y la agricultura? Pues vemos que en un intento tenemos la misma tierra, el mismo terreno y en un intento de poder ofertar más a mayor gente, pues se está diversificando con grandes riesgos porque tenemos que ir más extremosos y están sufriendo estragos los amigos agricultores que se dedican al campo de las hortalizas, los horticultores. Entonces, sabemos que ocurrió un desastre por el lado del 27 de diciembre. Entonces, la solución no es el empleo temporal, ese puede ser algo paliativo y de hecho es paliativo, pero no es resolutivo del todo. Entonces, queremos diversificarnos. Por eso el programa Only Sonora, que se está tomando fuertemente por el Congreso del Estado para que cubra todo nuestro territorio estatal, pueda detonar un poco más lo que viene a ser un terreno como lo mencioné ahorita, un terreno virgen que tenemos, que es el aspecto del turismo. En el área de turismo yo creo que hay mucho que hacer si logramos de manera coordinada trabajar en el proyecto Sierra Mar, que se ha mencionado muchísimo a través, yo tengo décadas escuchando el proyecto Sierra Mar, no décadas, pero sí más de 10 años escuchando ese proyecto y quiero comentarte de que es el momento de aterrizar, aterrizar para diversificarnos. Y como lo mencioné también ahorita, por el bien de nuestros hijos, de nuestras familias, en donde tenemos que buscar alternativas independientes de lo que es el sector primario, para poder que nuestros hijos puedan tener un proyecto de vida, un estilo de vida que puedan lograr sin necesidad de que se vayan a otros estados o fuera de nuestro país a buscar ese proyecto de vida. ¿Usted confía en la reunión de hoy de turismo aquí en el sur de Sonora? Totalmente, totalmente. Fue una reunión el día de hoy en donde se plasma la firma por parte de los presidentes municipales de la localidad con testigos de honor de los diputados, siendo testigos de honor y en donde vamos a trabajar de manera coordinada para poder hacer realidad y que no quede en pura palabra. Gracias. 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 Gracias.